Si trabajaste todo el día y quieres un buen rato, tú pasarás Ensalada de Brothers, ensalada de Brothers Joteo Marco Paco, tú verás, un buen rato pasarás Ensalada de Brothers, ensalada de Brothers Solo déjate llevar y prende tu televisor Porque ya llegó, ensalada de Brothers ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ensalada de Brothers En esta edición muy especial Aquí vamos manejando en carretera Y lo que les queríamos mostrar ¡Oh! Los dientes y la papada Lo que les queríamos mostrar es No sé si recuerdan en el último programa que tuvimos Estuvimos hablando acerca de lo que es el restaurante Piquín Entonces quisimos mostrarles un poquito acerca de ¿Cómo es que se va armando lo que es un restaurantito? Como lo que es en este caso Piquín En este caso nos encontramos en carretera Y vamos camino hacia un lugar donde vamos a comprar A tratar de comprar Los boots ¿Qué son los boots? Las sillas y las mesas donde se sienta uno para comer Entonces ustedes saben que para Como están los tiempos ahorita Para cualquier negocio Tiene uno que estarle buscando Para tratar de gastar lo menos posible Pero obtener todo el material que se necesita A precios a rajatabla Por eso en esta ocasión Pues vamos rumbo a Temple, Texas Donde vimos unos banquitas Unos boots Para el restaurante Piquín número 2 Que muy próximamente también vamos a estar abriendo Entonces ¿Qué les parece? Si nos acompañan durante este programa Y vemos cómo se hace el trato Y a ver qué más tenemos el día de hoy ¿Sale? ¡Sale y vale! Ya llegó a Houston Ya llegó Piquín Mexican Style Subs Son esos deliciosos subs que tanto te gustan Pero al estilo mexicano En Piquín te lo preparas al gusto Llegas, eliges tus carnes Y si lo quieres tostadito Y luego le pones todo lo que quieras a tu gusto Y sin limitaciones Con las más ricas salsas Aguacate y mucho más Ven a probarlos ya Pide el sub grande con refresco y papitas Por solo 7 dólares O pídenos el chico Por solo 4.50 Pero apresúrate Que esta oferta se termine el último de febrero Piquín Mexican Subs Donde el eslogan Lo pones tú Gordo ¿Qué somos tú y yo? ¿Mexicanos? No, 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 no ¿Qué somos tú y yo? Pues inmigrantes Jorge Está bien, somos novios ¿Y cuándo es la boda? ¿Boda? En Ivy Palace nos adecuamos a tu presupuesto Bodas, 15 años, despedidas y cumpleaños Puedes traer tu propia comida y bebida Llama ya al 281-891-9441 En Ivy Palace cada evento es único Con estas ofertas nos casamos mañana ¿Mañana? Y como se dan cuenta No importa Cómo esté el clima Cómo esté la tempestad Cómo esté el camino Pero cuando hay algo que se tiene que hacer Se tiene que hacer Entonces en ese momento Seguimos rumbo a Temple, Texas Y el clima no son las mejores No está como lo quisiéramos, ¿verdad? Pero no están las mejores condiciones que quisiéramos Pero ahí va Ahí va Solamente es cuestión de manejar con cuidado Mucha precaución Y de esa manera Pues este Nos aseguramos que todo salga bien No ir texteando Y hablando por teléfono Para eso traigo aquí a mi A mi ¿Cómo se dice? Copiloto Marco El cameraman Entonces ahorita como les decía Vamos a cerca de los boots Pero también vamos a tratar de investigar A ver si hay algo más De las cosas que se necesitan de equipo Para abrir la segunda locación de Pekín Y si encontramos otras cosas Pues aprovechamos el viaje Y podríamos de una vez así Pues comprar lo que sea necesario ¿No? Llevar a aprovechar el viaje Y matar dos pájaros de una pedrada O dos pedradas de un pajarazo No Ah Dos pájaros de dos pedradas Algo así Y el Paco Te voy a dar Paco Sí Oh nos estaban preguntando de Paco Pero Paco se quedó obviamente Cuidando el negocio No Lo que está haciendo Paco Se está cargando ya De que se haga Lo que es la El Lo que es El look ¿No? La pared ¿No? La iban a estar arreglando ¿No? Sí El look de La pared del Pekín 2 ¿O de cuál? Sí La pared del Pekín 2 En estos momentos Mientras que nosotros venimos a hacer Este encargo Esta diligencia En el local de Pekín 2 Al anterior pero que sea La misma calidad de comida El mismo servicio Y el ambiente Que se sienta Sí Un poquito Como dirías Como de Antiguo Ameno Antiguo Antiguo Sí O sea que entres Y te da un feeling De que De que ahí hay viejitos Pues ya cuando entres Ya hay que nos ver a nosotros Ya con eso se cumple Pues que a mi esposa Es que a mi esposa es a la que le gusta Todo eso de las antigüedades ¿No? Pues hasta a mí me tiene ahí También Sí Y lo que pasa es que ahí en los Pekines Tanto en el primero Como en el segundo Hay 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 Algo de De antigüedades Hay un rinconcito Con Con antigüedades Y la cosa La idea Fue porque Marco ¿De dónde salió De dónde surgió esa idea? Pues más que todo Por lo De Lo mexicano Y Pues más que todo Pues para mi esposa Que le gusta mucho Todo eso de las antigüedades Y Pues dije Vamos a darle ese gusto Un tema Tema De Antique ¿Ya? Sí Un tema de Antique También en realidad No me gusta Por ejemplo Para mi casa Sí No me gusta Pero Como a ella Le encanta bastante Pues ahí siempre hay que Compartir Y ceder Para que Nuestras esposas Estén contentas Ya bien Ya bien Todo lo que Hace uno Los hace por ella Aunque por dentro Digas No Pero sí Ya Me estaba gustando Y ahora va a haber oportunidad De que tengan Un recuerdito Con ustedes Cada que nos vayan a visitar Una nueva idea De acá De Teo De que Se van a poder Retratar Tomarse fotos Con cuerpos De guerrilleros Y con la cara De ustedes Y se lo van a llevar A su casa El recuerdo Y ahí vamos a estar Es un atractivo Así como para que Suban sus fotos A Facebook Y a los Centros sociales A los sitios sociales Para que Como que Digan Ah ya fuiste a Pekín Va a ser La firma Vaya De que La prueba De que ya fuiste a Pekín Va a ser esa Precisamente De que cuando vas Vas a tomar La fotografía Ahí Y este Y con el background Y toda la cosa Bien hecho Para que Cuando Lo vean En Facebook O en tus redes sociales Pues la gente Ah mira ya fuiste a Pekín Ah ya voy a ir Yo Y ya vas a ir Y también pues La manera de hacer Los sandwiches Como los subs Los van a hacer al gusto Entonces también De vez en cuando Vamos a estar tomando Fotografías Sobre de eso Para que O es más Ellos mismos Los pueden poner Le pueden poner La fotografía Y subirla A su Red social Y poner Este es el sándwich Que me prepare En Pekín A mi gusto A mi manera Ah Muy padre Y se va a ver Unos grandotes Otros más delgaditos Sí Otros primero Como el tomate abajo El otro El queso mero arriba O así Depende del gusto De que Como ustedes Lo quieran poner Si la mayonesa La quiere nada más Así arriba Como el hot dog No se lo puede poner así O sea Es lo bueno Entonces es lo bueno Que hay libertad De expresión Libertad de expresión Pues estamos muy cerca De llegar a nuestro punto A nuestro destino Acá en Temple, Texas Vamos a encontrarnos Con una persona Que Que pues está Vendiendo Unas bancas Estilo para restaurante Y nos vamos a ver Él está pidiendo Creo que 900 950 dólares Entonces vamos a tratar A ver si le podemos Bajar un poquito De precio Ya sabes Como somos dos mexicanos Dos latinos Y llegamos a un lugar Y tenemos que regatear Porque si no regateamos No tiene chiste ¿Verdad? Pues sí Yo lo aprendí De mi papá Y de mi mamá O sea A donde quiera que íbamos Y cuántos no menos Oiga No, pero mi papá Sí era al extremo Porque hasta cuando Íbamos a la visita Del doctor Que cobraban ahí 35 Son 35 Y mi jefe decía Y cuántos no menos Hay cosas de cosas Pero bueno Ya la acostumbre Ya la acostumbre Vamos a ver Qué pasa Mientras tanto ¿Qué hacemos? Los hijos de tigre Hijo de tigre Pintito Ya llegamos a Temple Llegamos a Temple ¿Ya llegamos a Temple? Temple Temple I want 900 I'll see about 250 ¿No? ¿Estás brincando? ¿Me estás brincando? Ya llegó a Houston Ya llegó Pekín Mexican Style Subs Son esos deliciosos subs Que tanto te gustan Pero al estilo mexicano En Pekín Te lo preparas al gusto Llegas Eliges tus carnes Y si lo quieres tostadito Y luego le pones Todo lo que quieras A tu gusto Y sin limitaciones Con las más ricas salsas Aguacate Y mucho más Ven a probarlos ya Pide el sub grande Con refresco y papitas Por solo 7 dólares O pídenos al chico Por solo 4.50 Pero apresúrate Que esta oferta Se termina Se termina el último de febrero Pekín Mexican Subs Donde el eslogan Lo pones tú Gordo Ensalada de flores Donde el eslogan O pídenos al chico Amar O pídenos al chico Yo pienso que Tienes al chico Tienes al chico Donde el eslogan Tienes al chico 300 600 600 600 600 600 600 400 400 You guys are killing me man You're trying to rob me 400 I just need help All the people That are watching Right They're going to help So we can have Oh, sí, sí, esto es para la comunidad latina, en Cuba, ¿sabes? Sí, 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 y ellos tienen que llegar a un buen lugar y esto es muy bueno para ellos, ellos están sentados y todo, los grandes hamburgueses para los pecanes, ¿sabes? 400... No, 400... Let me invite somebody that you're going to be surprised because she said that she was the negotiator, so maybe we're dealing with the wrong person. Hi, I'm Rose. This is my wife, my wife. Okay. Well, I wanted 900, he said 250. He said no way. Okay. So I said 600. Okay. And he said 400. Getting better. What are you saying? 500. Let's go. We can go five. He said four... Okay, 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 okay. 450. That's it. 450. 450. 450, it's a deal. That sounds like a good deal. Good? All right. 450. You'll be okay. 450. All right? 450. 450. All right. Okay. Nice doing business with you. Thank you very much. Okay. Ted. Ted. You need to come and load everything up. I need to do some paperwork. Okay. What happened? Yeah? 450. 450. 450. Yeah. 450. Where's the money? My wife. I tell you, in all parts it's the same. The wife. The wife. Ah, well, let's see. Sob's. Ensalada de brotes. Ensalada de brotes. Ya llegó a Houston. Ya llegó Pekín Mexican Style Sobs. Son esos deliciosos sobs que tanto te gustan, pero al estilo mexicano. En Pekín te lo preparas al gusto. Llegas, eliges tus carnes, y si lo quieres tostadito, y luego le pones todo lo que quieras a tu gusto y sin limitaciones, con las más ricas salsas, aguacate y mucho más. Ven a probarlos ya. Pide el sop grande con refresco y papitas por solo 7 dólares. o pídenos al chico por solo $4.50. Pero apresúrate que esta oferta se termine el último de febrero. Piquín Mexican Subs, donde el eslogan lo pones tú. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pegar en una trailita y así llevarnos hasta Piquín. Así es de que, bueno, pues le daré al trabajo, ¿no? ¿Querías norte? Vamos a ver, este es aquí. Ahí está. Es algo fácil, es algo sencillo, ¿no? Digamos, tan pronto esto se desarme, lo vamos a subir, lo vamos a subir a una trailita y lo vamos a ver ya después instalado en Piquín. ¿Ok? Mientras vamos a hacer otra cosa. ¡Gracias! ¡Buenos días, señor! Ok. And have fun. Se divierta. Have a wonderful Pekín Sandwich. Have a wonderful Pekín. Sayonara. There you go. Wow. Pekín Sandwich. Bye. Yeah. Pekín Restaurant. Pekín Sandwich. There you go. Pues sí, ya vamos de regreso. ¿Dónde está? Ah, ya está. Pues sí, ya vamos de regreso. Vamos manejando de regreso a Houston. Ya conseguimos lo que queríamos, al precio que queríamos. Y de esa es la forma que se hace negocio. Gracias a Marco que estuvo negociando ahí. Y este, entonces ahorita vamos, vamos a llegar a Houston. Vamos a descargar todo. Y pues ya de ahí nos vamos a ver qué tanto nos tardamos en ir acomodando todo ahí en el, en el nuevo Pekín, eh. Para después avisarles cuando es la gran apertura. Ok. Ya está. Pues vamos a seguirle, eh. Vamos a seguirle. Ya llegó a Houston. Ya llegó Pekín Mexican Style Subs. Son esos deliciosos subs que tanto te gustan pero al estilo mexicano. En Pekín te lo preparas al gusto. Llegas, eliges tus carnes y si lo quieres tostadito, y luego le pones todo lo que quieras a tu gusto y sin limitaciones, con las más ricas salsas, aguacate y mucho más. Ven a probarlos ya. Pide el sub grande con refresco y papitas por solo 7 dólares. O pídenos el chico por solo 4.50. Pero apresúrate que esta oferta se termine el último de febrero. Pekín Mexican Subs, donde el eslogan lo pones tú. Gordo, ¿qué somos tú y yo? Mmm, ¿mexicanos? No, 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 ¿qué somos tú y yo? Pues inmigrantes. ¡Jorge! Está bien, somos novios. Ya, ¿y cuándo es la boda? ¿Boda? En Ivy Palace nos adecuamos a tu presupuesto. Bodas, 15 años, despedidas y cumpleaños. Puedes traer tu propia comida y bebida. Llama ya al 281-891-9441. En Ivy Palace cada evento es único. Con estas ofertas nos casamos mañana. Mañana. Bueno. Pues sí, efectivamente. Ya regresamos, ya descargamos todo lo que compramos allá con nuestros amigos Rose y... ¿Cómo se llama? Amén. Lamar, que se portaron excelentemente con nosotros y a que les damos las gracias. Y ahora vamos rumbo a otra oportunidad que acaba de salir, que se trata ahora de unas mesas. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, compramos los boots y nos van a hacer falta como cuatro o cinco mesas. Entonces ya vimos una buena oportunidad para eso, para unas mesas. Pero también la oportunidad se está dando en, la oportunidad se está dando allá también cerquita de Austin. Ahora en esta ocasión, ¿en dónde, Marco? Lockhart. Lockhart. Y pues aprovechando que la renta de la trailita se vence hasta, era para dos días. Corazón encadenado, Texas. Lockhart, corazón encadenado, Texas. Hasta donde mandamos un saludo. Vamos para allá y ahora vamos a adquirir las mesitas, que de pura casualidad son. Las que hacen juego con el piquín número uno. Y ya les estaremos enseñando cómo fue que sucedió esto. Así es de que, pues bueno, ahí estaremos entrando de vez en cuando, mientras hagamos este viaje. ¿No, Marco? Tómate tú para que se vea. Para que salgas. No, no vine. No, no vine. ¿Cómo no? No, no semos. No, no semos. No semos. Los preciosos caminos de Texas. La pared. Speed limit 55. Ahí voy al límite de 59. Ah, no. 59. Que baja, 55. Una de las cosas que me gusta cuando vamos así caminos rumbo a Austin es de que aquí hay subidas y bajadas. Eh, no está tan plano el terreno como en Houston. Eh, eh. Mira nada más. Mira nada más. Están diferentes las casitas muy bonitas. Estilo. Estilo, ¿cómo se llama? A bañitas. Ahí estamos por llegar y parece que es aquí en un lugar que se llama Garcías donde vamos a hacer negocio con y las mesas que vimos en Craigslist. Ahí está Garcías Restaurant Mexican Food. Sirve que llegamos a echarnos un taquito. Ya estamos aquí en Garcías en Laughart. ¿Laughart? Sí, sí. Laughart. Laughart, sí. Y aquí está ya nuestro buen hijo. ¿Cómo es? Joseph. 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 Venimos por lo de las mesas que están en el internet. Están a la vez. ¿Es contigo el negocio? No, un momento. Lucy. 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 ¿Qué? 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 Pues aquí sigo estirando a la tal Lucy. ¿Qué tal Lucy? ¿Qué? Ah, es que ya llegó Lucy. Ah, Lucy. ¿Es usted Lucy? Ah, ok. ¿Cómo está? La tal Lucy. Oigan, tengo por lo de las mesas que están en internet. ¿Sí? Este, ¿cuántas las mesas que las dejan? $300 solo. ¿$300? ¿$300? Sí. ¿Y dónde las tiene? En el store. ¿En el store? Sí, en el store. Híjole. Este, $300 es mucho. Es que venimos desde bien lejos. Venimos desde Houston. ¿Verdad, Marco? Pues sí. Sí. Este, ¿qué le parece $50? ¿$299? ¿$299? ¿$299? Para bajar dos veces. ¿$80? Es un poco. Pero pues las tienen en el store. ¿Cuánto pagan en el store? ¿Qué le parece $250? $250. Está muy fuera de mi alcance de $250. ¿$90? Ah. ¿Cuánto pagan en el store? Ah, no sé. Como $100 al mes, me imagino. Más o menos como $100 al mes. ¿Cuánto tiempo tiene con las mesas ahí? ¿Dos meses o tres meses? Dos meses. Dos meses. Ya, le está costando más tener las mesas guardadas. A que me las venda bien baratas. ¿A qué le parece? ¿$95? Sí, me parece $150. $150. Por todas las mesas. ¿$100? ¿Diste ni yo? $100. ¿$100? ¡Ah! ¡Ya se los dejó! ¡Gracias, Lucy! ¡Gracias! ¡Gracias a Garcías y a Cien restaurantes! Pues aquí, en este restaurante, es donde conseguimos un buen trato. Ya negociamos las sillas, ya vieron ahí. Gracias a Lucy, gracias a los propietarios y a toda la gente que nos atendió de maravilla. Traigo mi dulce de caramelo, después de habernos echado un buen sanduichito. Un buen lonche. Yo me comí un... No, espera. Yo me comí un chile relleno de queso, ya lo vieron. Y Marco se aventó la... Caldo de sopa, ¿verdad? Caldo de tortilla. Tortilla soup. Tortilla soup. Entonces, gracias. Hicimos buen trato. ¿Tú crees? Ya vieron aquí. Sí. Todo por la mínima cantidad de $100, gracias a Garcías Mexicano. Así es. Garcías Mexican Restaurant. Cuando anden en Lockhart, échense una vuelta por ahí. Y... Está muy sabroso y muy bonito el lugar. Aunque ya anden llenos. Ok, muy bien. Pues gracias, muchas gracias. Y ahí está. Ahí está García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!